Autoridades del Partido Liberal Constitucionalista se presentaron este lunes a las inmediaciones del Consejo Supremo Electoral, acompañado por dos de los candidatos que correrán a las elecciones regionales a celebrarse el próximo año en el mes de marzo. Es decir, los 90 candidatos del PLC que están aquí ahorita y que físicamente lo tenemos, no como otros partidos que están presentando solo nóminas, estamos listos. En el PLC siempre hemos dicho y lo hemos sostenido. Si hubieran sido unas elecciones adelantadas, estábamos listos con nuestro nivel organizativo. Y hoy estamos más superlistos porque estamos completamente seguros que el PLC va a llegar al poder en las regiones autónomas de nuestra costa caribe nicaragüense. En ese proceso competirán por el PLC 45 candidatos en la costa caribe norte y 45 más en la costa caribe sur, además de los otros candidatos de las diferentes denominaciones políticas. Obras y no palabras. La costa atlántica está cansada de hablar mentiras. Esta vez el Partido Liberal no hablará mentiras, sino que habla obras. Muchas gracias. Entonces, los candidatos o los magistrados del poder electoral para contar los votos de... Pues sí, nosotros confiamos primeramente al señor y después son las bendiciones. Para este proceso electoral ya confirmaron su participación la Alianza Unidad Nicaragua Triunfa del FSLN, Ciudadanos por la Libertad, Partido Conservador y Partido Liberal Constitucionalista. Estas elecciones se realizarán fuertemente cuestionadas por el actual contexto que se vive en el país desde el mes de abril. Jimmy Romero, Voz TV.